Consomé de pollo. Yo me acuerdo que dijiste que ibas a traer cubitos. Sí hay, sí hay. El sazón, el cubito. Sí hay, va. ¿Cuántos cubitos? Desde ahora porque se lleva. Así lo hicieron, ¿te acordás? Este, pimienta no lleva bien. Orégano no lleva, ¿no? Sí, orégano. Es opcional, es opcional. Vaya, entonces tenemos el sazón, tenemos consomé, tenemos cubitos, esto viene siendo opcional, depende de cómo usted lo quiera sazónar. Gusto al cliente. Entonces tenemos el sazón, tenemos consomé y tenemos cubitos. Esto viene siendo lo mismo, ahora vamos a poner los dos. Tenemos el arroz, tenemos las habichuelas, tenemos el chile verde, tenemos el cilantro. Calma, el si lleva también. Tiene una jailu. Una jailu. Esa sí está bien explicada. A mí no le pusieron apio. Ah, sí, es que yo me puse. No le voy a poner. Ah, sí, está el oroco ahí. Un hache, una jailu. Ah, la leche viene. Ah, chicle. Claro, claro. Las chicles. ¿Quién es eso? Ahí viene la chicle. Ahí viene la chicle. Buenas. Buenas. ¿Llegaron al momento? Para la comida. De cocinar. De cocinar porque de comida. No, está a comer. Estás haciendo lo de la dieta. Sí, pero me refiero de que la hora de comer es a las 3, se supone. Y ahora no fue a las 3. No lleguemos, hombre. ¿Va a hacer hasta ahorita? ¿Ah? Va a hacer hasta ahorita. Sí, porque el camarón me dice. No como, me dice, porque ya va a haber algo bueno. Y no sabría yo que el camarón me dice. Pero eso es bueno porque ya pasó más tiempo, sí. Bien fina. No, pero lo malo es que va a ser muy de noche y te vamos a comer. No, pero una semana. No durmas para que te agarras. A ver. O no comas entonces. No, no comas. Pero un día sin comer. ¿Vos hacías eso de esa dieta? No, de dietas así. ¡Gradis! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque estamos comiendo. Hay dieta intermitente. Intermitente. Pero no, muy extremo. Mira el coco. ¿Por qué es intermitente? Ah, porque lo hacemos así. Porque así te las luces. Lo que pasa es que la diferencia tuya que vos hacías es de comer poquitos a cada rato. Prácticamente porque te las luces. Eso sí. Y la mayoría de las personas que hacen eso pasan comiendo así. Eso sí. Entonces quiere decirse que... Iba a bajar. Solo eso hay de apio. O sea que ahorita ya pago la intermitente. Eso es apio, ¿verdad? Ya pago la intermitente. ¿Qué es esto? ¿Y no lo hiciste de revuelto? Porque si está congelado no hay problema. No creo porque no ha estado. Bien, ¿qué? Pero está revuelto, no está revuelto. Te dije ya que a ver. Pero es que salió muy poquito, por eso no lo hice así. Por eso lo hice así de bolsitas, aquí todo junto. ¿Cuánto traigo? Vaya, allá tienen más. Allí, aquí ahorita. ¿Vos tenés? Allá en San Salvador tienen. Eso, ese es apio, mira. Este es apio. Allá aquí. Cajeron ahora. ¿Quién es el monte? ¿Tiene de ese monte? Una cosa larga, dice la madre. Lo que sí confundo es el cilantro con el chipilín. Ahí está el cilantro y está el apio. Con el olor. ¿Orégano? No, con otra cosa. Con el olor. ¿Con cuál? Es que hay una cosa que te parece al cilantro. ¿Cilantro? No, es un chipilín. Chipilín mora, chipilín. Es un palito al cilantro. Es que este es apio. Menta. Es que este apio, no es el cilantro. ¿No está listo? No, es que tiene o nada. Ah, pues ese es ese. ¿Cómo se llama una cosa que te parece al cilantro? No, el perejil. El perejil. Ah, nadie lo dijo. Se me viene aquí así del cielo. Yo pegué con la remolacha. ¿Me trajiste aquello, Fátima? No, Fátima. ¿Cómo vamos ahí, Camati? Yo quiero querer hacer eso. Cónsame. Sí, porque allá no acaba. Yo quiero querer hacer. Pon atención, pues, bicho. Mira al sapo, allá anda viendo todo. Está bien grandote y grueso. Tengo bastante arroz que me dio el perejil. ¡Uy, apio! ¡Ese es cilantro! ¡Apio, déjese, por favor! Pasé por ahí por la casa de hielo, como todo está apagado. Pero era un desierto, ahí no se escucha nada. Como un lazo, no te fías. Yo creo que no debe estar ahí. Oye, vení mal informado. Aquel me vino a decir que en la moto iba a ir a apagar. Ay, yo me fui caminando, vos como en la moto andaba. Ay, Dios. Dicen que tenía novio, no había dicho, mamá. Dios, no me. Ay, pobre. Sí, la arregó. El copa ya está muerto. ¿De modo? El copa ya está muerto y no lo sabe. El copa ya está muerto. No hay entonces todo lo que necesitas. Vaya, aquí yo creo que ya está todo loco. Hoy sí, ya está todo loco. Vale. Vaya, mire. Le vamos a poner. Dale, que está viendo esto. Me seco. Mira. Voy a patear al perrito. Otra vez. A ver si no pude. Sí, así está bien vestido. No, creí que tú lo haces solo para que vean y para que me acabe. Pero ya está bien. ¿Vas a creer que se lo hice delgadito? Ajá. No, hazlo. No, hazlo más delgadito. Lo hace más delgado. No. Más grueso. La cebolla estaba bien larga, no era redonda. No estaba larga. Ajá. Le dije que si está muy larga le dije cortarla por la mitad. Así, ¿verdad? Ajá. La corta larga por la mitad. No me dijo eso. ¿El qué? Los delgaditos se puso a partir una por la mitad. No me dijo eso. O sea, no me dijo eso. Y no sé si vos te fijaste que le estaba diciendo a la mitad. Ajá. Sí, es mentiroso. Es mentiroso. Es que no me dijo eso. Mira y ahorita lo está haciendo. Ah, fuéltemelo. Oye, ya te acabaron de decir. Ya tú, hija, si estás así de fácil. Hola. Sí, pero rápido, papá. Así era entonces, vaya. Vaya, es que todo es un alf, pero... Pues sí, sea como sea. No quiero lograr los pedazos de la leche a ver lo que no le gusta. Vaya. Gracias. Ese ajo sí está bien, bebé. Porque el aceite es rico. No, yo, ¿quién lo picó? ¿Qué quiere? Me llega. ¿Cómo ha cambiado a Nayeli? Cabal. Nayeli. Nayeli ha picado mejor. Yo todavía le dije a ella y no dice que así la creí. Es que no. Bueno, mira, aquí va el ajo y la cebolla. Juntos. A poner juntos, ¿verdad? Porque todo el pan no tiene. ¿Qué más? ¿Eso se sofríe? Sí. Se sofríe. Y el que pica. Sí, calma. Sí, puedo hacerlo. ¿Cómo lo quieres? Tenemos redondos cuadrados, cilantro, otro chile. Tenemos las habichuelas o los frijoles. Pero allá se fijó que allá era más grande, es más así como jugoso. ¿Cómo quieres chile? ¿Cómo lo quieres? Así como la cebolla o cuadrito puede ser así. Cuadrito. Chiquito. Ajá, chiquito que no se note la... ¿Qué van ahí? Apio. Tenemos el apio, esto que como es salvadoreño y si no ha probado los crocos, no es salvadoreño, le voy a mochar un poquito, no un montón de gaso para que no le mate solo. Hasta el olor, chiquito. Sí, porque así va a cambiar totalmente. Un poquito de sal, aunque la sal... Aunque la sal, como lleva bastante consomé, casi que le va a... Lleva demasiado. Tenemos salsa de soya para que le dé color más que todo. O también conocida como salsa de soya, pero no mucha que más. Hijo, la salsa de soya, salsa de soya, salsa de soya, salsa de soya. Y la otra, chiquito, chiquito, chiquito. Salsa de soya para darle un poquito de sabor, digo, de color más que todo, tenemos salsita de tomate. Natura. De hongo. Ah, pero eso para qué cama? Pimienta. Tenemos turmelix. Sinecha, pues. Curcuma. ¿Qué curcuma? Curcuma. 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 ¿Qué te está en el chile? Curcuma. Es jengibre, eso, es jengibre. Es jengibre. Ya va a venir el chile porque va a haber comida, espérame. Vamos a echar un agujo para dar sabor, vaya. Cama, pero... ¿Cómo? Parten a hacer el chile ya. ¿Qué pasa que no quedó? Ah, pues ya ve. ¿No quedó con ánimo de venir? No quedó con ánimo de venir. El procedimiento es el siguiente. Diga. Vamos a poner a sofreír prácticamente todo. Todo es todo. Todo, hasta el arroz. Hola. 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 Ya que está aburrida, Nayeli, por favor, esto picado y esto despinicado. Gracias. ¿Cuál picado? No, yo picado. El cilantro. Son las hojitas, las hojitas, las hojitas, las hojitas, las hojitas despinicadas. Sí, tengo aquí. Pítalo, Nayeli. Ajá. Así lo puede explicar. Entonces, el procedimiento. Vamos a echar... Vamos a echar prácticamente todo a sofreír, menos el arroz, las habicholas todavía. Más frijoles, el lorosco sí, cilantro. Todo lo que es vegetales, eso sí. Y también todo lo que es sazonadores. Ok, cubitos, todo eso. Y la salsa de soya que la vamos a poner despuesito. Vale, entonces, vamos a poner a sofreír todo esto. Ok. Ajá, ajá. Al mismo tiempo. Cuando esto ya está sofrito, la preparación, el sabor, lo rico, le vamos a poner las habichuelas, o sea, los frijoles. Pero lo que no entiendo, esto, esto, ¿para qué? ¿Por qué va? Es un ingrediente. Ah, lo voy a agregar, sí, porque no me acuerdo que lo... Para que le den sabor. Como les digo, esto es opcional. Digamos que todo esto es opcional, pero sí tiene que llevar un sazonado, o sea, algo que le den sabor. Y cabrón, no queremos ver cuenta. ¿Y los frijoles, cuáles son? ¿Cuáles son los palitos? Nos acuerda. El partido que llevaba ayer es chile. Era habanero. Ah, por eso, por también. No hay ahora. Ah, porque está bien rico. Pero mejor sin picar, es más rico. Porque tenía picante y rico. ¿Así o lo despenico? Eh, picado, pero a la mitad o cuatro de cada trocita. Ajá, no, con todo el... Sí, una media picadita, no tan picado. Vaya. Entonces, vamos a poner a sofreír. Prácticamente todo esto. Luego, cuando ya está sofrito, le vamos a poner juntos los frijoles a que se sofría con todas las preparaciones. Cuando ya están sofritos los frijoles, le vamos a poner agua. 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 Le vamos a poner agua para que después vaya el arroz. Pero, ojo, que para echar el arroz, no se lo vaya a echar el agua y el arroz. Tiene de... Tiene que esperar. Que esté bien caliente. Ok, que esté bien caliente. Después de eso, le ponemos el arroz, calculando que sea suficiente para el arroz. Digo, el agua suficiente para el arroz. Suficiente para el arroz. Que lo cubra. Entonces, después de eso, le vamos a bajar el fuego y vamos a dejarlo que se cocine con fuego lento. Pero, algo más importante, tenemos que taparlo con una tapadera. Porque prácticamente el arroz, yo no sé. Pero es que esta olla es bien grande, a saber si tiene... Porque eso es lo que tenemos que ver con esta olla, que tenga su respectiva tapadera. Exacto, si no... Porque si le queda floja, entonces esto no va a funcionar. No, ya la regamos, ya no sale. Tiene que quedar cojito. Aprende esa, porque después lo vas a hacer vos para todos. Ninguna de las cocineras para que le esté poniendo coco a la receta. Sabes, ves, sí. Yo no me corrigió porque primero le pregunté, en cambio a aquella novia. ¿Una pregunta? Este tipo de receta solo se puede hacer con arroz blanco? Ah, correcto. El arroz tiene que ser blanco. Ajá.